El presidente de la Universidad de México, el presidente de la Universidad de México y el presidente de la Universidad de México, el presidente de la Universidad de México, el presidente de la Universidad de México y el presidente de la Universidad de México, el presidente de la Universidad de México y el presidente de la Universidad de México, el presidente de la Universidad de México, porque es larga, constante, y que, en el tiempo, ya con lo que va a tener, lo voy a tener enseguida, lo voy a tener aquí, pues, bueno, que es la pena realmente, y que lo quita para que otros puedan ser buenísimos poetas, buenísimos poetas, pero desde luego, para que usted en este momento, don Tomás Guillén ha demostrado que se merecía la bandera del regimiento, llevarlo a la bandera del regimiento. Y nada, bienvenidos a todos, y solicito un buen aplauso para el doctor Luis. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, pero, puestos a dar las gracias, quiero empezar por nuestros anfitriones, representados por don Carlos, presidente del casino, también a don José María Falgas, que auspicia siempre también a este foro poético, y sin duda, pues, al que hace de corazón, que es Hipólito, Hipólito Romero, que, además, hasta el último momento no ha cesado en, y ha conseguido que pueda acompañarles esta tarde aquí a ustedes. También a uno de los miembros del jurado, a don Manuel Guerrero, que por ahí lo tenemos, y desde luego, sin duda, ha premiado, a don Tomás Guillén Sánchez, enhorabuena, enhorabuena, y redundando un poco en las palabras que me acaban de preceder, la poesía es, sin duda, la sublimación del espíritu, y del espíritu humano, no solamente incluso del espíritu, sino de la materia. Es una elevación por encima de lo que es en sí la propia palabra, para ser capaces de expresar algo que va más allá de lo que la propia letra y su expresión puede darnos a entender. Creo que apoyar actos como este, apoyar actos como este con su presencia, hacen que mi presencia sea más innecesaria, en la medida en la que da gusto ver una sala como esta, un viernes por la tarde, llena de gente interesada en acercarse a la cultura, y en este caso, en acercarse a felicitar a un autor, a un poeta, que nos ha presentado una obra, una obra en élita, Paisaje e Interior, que a juicio del jurado, como acaban de decir, a buen seguro que no lo tuvieron fácil, ha merecido ser el primer premio. Nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestra región, es tremendamente prolija en talento, tenemos muchísimo talento, y desde luego, el ayudar a ponerlo y mostrarlo a sus vecinos, a los visitantes, y en definitiva a toda España, y al mundo entero, porque hoy día, a través de las redes sociales, permiten que la obra de nuestros autores se conozca, también fuera, con muchísima más facilidad que antes. Es la labor que estoy intentando desarrollar desde la Concejalía de Cultura, y sin duda, me agrada mucho encontrar a un foro como este, lleno de gente interesada en esa labor, también en ayudarnos a difundir los valores y la valía de nuestros autores. Muchísimas gracias, y de verdad, que simplemente con su apoyo, que es su presencia, es para mí muy importante, y yo supongo también que para Hipólito, como organizador, debe llenarle de satisfacción y de orgullo. He visto salones de este casino, llenos a rebosar con el foro poético, desde gente joven, pero muy, muy joven, hasta gente bastante más mayor, con más experiencia en la vida, hablando y abriendo su corazón y su alma a la gente, y a la gente era a mucha gente, mucha gente como ustedes, que dedicaron un momento de su tiempo y de su vida para acercarse a disfrutar de algo que nos hace más grandes como especie. Buenas noches y muchas gracias. A continuación, vamos a leer el acta del jurado, acta de la reunión del jurado calificador del primer premio de poesía Zupinás, organizado por el foro boético Real Casino de Murcia. En Murcia, en la sede del Real Casino de Murcia, calle de Trapería 18, siendo las 18.30 horas del día 5 de diciembre del 2016, se reúne el jurado del primer premio de poesía Zupinás, compuesto por presidente don Victorino Polo García, catedrático de literatura hispanoamericana, profesor emérito de la Universidad de Murcia. Vocales, don Hidoya de Villaga Guerrero, ensayista y poeta, doctora en teoría de la literatura, crítica y literaria. Don José María Juan Rastecal, pintor, poeta y novelista. Don Manuel Guerrero Carcelén, periodista, psicólogo y pedagogo. Actuando como secretario y servidor, los miembros del jurado han determinado por unanimidad dar el premio al poemario titulado Paisaje Interior de Tomás Guillén Sánchez, que ha utilizado el pseudónimo de Hipatia de Alejandría, destacando la valía de esta obra por su aspecto creativo. El premio que está dotado con 1.000 milenios de euros, el diploma que acredita la condición de ganador y la publicación de la obra por edición en Sibusa, se entregará el día 3 de febrero del 2017 en un acto que tendrá lugar tras 19.30 en Real Casino de Murcia con asistencia de su presidente don Juan Antonio Mesías. Y no habiendo más asuntos que tratar, se ha personalizado la reunión siendo las 19.30 de todo lo cual con los secretarios doy fe. Muchas gracias. Pues bien, a continuación vamos a acceder a entregar el premio don Fugencio Largo va a entregar el cheque de 1.500 euros vamos a acceder a las dos. Vamos a acceder Gracias. 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 manos de quien sabe como un saludo. Nació para que el primigenio gesto empleado en la comunicación se vistiera de sonido. Nace afrofraseando a las bolsas para aliviar esta existencia nuestra que se manifiesta en pocas veces que es saludamente inútil. Y, aunque puede dejar y zaerir, también puede motivar, hacer sentir un abrazo sin apenas tocar, puede adular, explicar a los demás el comportamiento de la naturaleza mediante ello es más o menos sencilla. Reflotar un alma cuando todo parece que le busca hundirse. Es por ello que el poeta le queda la inocente esperanza de portar la antorcha de la palabra para que el camino quede expedito en las tinieblas del desencanto y reconforte como un buen caldo en esos días de frío por ausencia o por fracaso. Sin embargo, conjurar la palabra no debe hacerse en vano, no debe ser una excusa para la razón. Ha de ser un puente entre los seres humanos y entre pueblos. Una plaza en la que convivan los sentimientos, incluso en la disensión y que las conexiones sean perdurantes en el tiempo y fructíferas en los resultados. Han de ser por ello un propósito conquistable por la voluntad y por el buen oficio. También puede la palabra ser un arma para que el poeta y el filósofo se defiendan de la inanidad, de lo faro, de la estructicia, de la sinrazón, del colgo conformismo que proporciona la virtual unanimidad. Saber usarla correcta y sabiamente es un don que elega la providencia a unos y a otros su entendimiento y juicio de intenciones. Eso es el discurso. Ahora me ha pedido Hipólito que el corazón de esta empresa, del foro, lo hace. Se le quiere un poco de que me lo tengo. Yo soy químico, pues alguno no lo sabe, no soy profesor de literatura, soy profesor de química, física y matemática, pero me gusta todo. Si hubiera nacido en el siglo de 580, pues sería humanista y ahora también lo procuro. Me gusta todo. La filosofía, la pintura, la química, la música, todo. Me costó leer mis carreras. Se han de allí muy bien donde recite algunos poemas. He elegido unos que son de mi gusto, pero quizá cuando alguien lea mi libro me dice, pues a mí me gustaban más otros. Bueno, puede ser. Este ya lo recite por la radio. Se llama Camino. Voy a recitar solo tres, para no hacer esto demasiado largo. El que le da título al libro, un soneto y este. No soy nada, sino andado. Van conmigo el polvo y la humedad, el sol de la tarde, el viento que huye, meteoros varios, los árboles del camino. Llevo en las alforjas pesadumbres y sueños, discusiones con otro caminante. La digestión de ollas y mesones olvidada. Soy fruto de la tormenta, de buenas siremadas costumbre, de heridas dolorosas, de placeres que resucitan, de aromas silvestres, de descansos a la luz de las estrellas, de cientos de libros tatuados sobre el pibio y el maravilloso. Eso soy la ruta que me lleva, no la que escribo. La espina de la vida en el pensamiento. La libertad de la muerte como negro, como llave de la prisión que habito y continúo la ruta muerto o tal vez vivo. Paisaje interior es el que le da título al libro. En cada poemario que tengo, le doy el título por un poema. Desde mí hasta la nada hay un viaje oculto. Qué dulce lo fácil y como hierro el saber. La meta como laurel regalado. La carga del yugo como camino polvoriento sin la sombra de samaritanos a los árboles, donde hablar del cansante, sin beber agua fresca. Seguir incluso sin horizonte, sin desmayo, haciendo del vulgartito, aunque haya pájaros negros, borrando la leve huella que deja nuestro paso. Nada es más duro que una ausencia. Traída de la mano, invisible del brusco arrebato, ni tan triste como una soledad obligada. Nada es más cruel que la deslealtad del amante, al que dejamos indefenso nuestro corazón desnudo. Juntan las tres y tienen tu viaje. Transita temblando el páramo de la desesperación misma. Sin embargo, en medio de este desierto hay un oasis donde veden los poetas y crecen sus sobras para desblozar otros caminos. Cuántos versos escribí en el aire sin ofrecerle una noche de papel. Al cabo, no es lo mismo. Humo será neso y pasto del olvido. O serán, por amor de fortuna, semillas fértiles, átomos para un nuevo amanecer. Lope de Vega es uno de mis favoritos, con diferencia. Y le he escrito dos o tres sonetos, homenajeándolo. Estando en un viaje vi un soneto en la pared que era, esto es dolor y cautiva. Entonces pues yo, en fin, no soy lope obviamente, pero me gusta hacer como hace él, jugar de esa manera. Con Quevedo también hago lo mismo, pero son poemas donde le he escrito a un retrete, a una teta, le he escrito a ti, pero que no son escatológicos, son muy simpáticos, pero creo que es bueno el momento. Este se titula Esto es dolor. Sale de sol sin que tú ni te des cuenta. La risa parece un eco de olvido tan lejano. Una mano en el abismo buscándote sin que la luz te sienta. El desespero te cerca, te tienta a oír lejos de todo y del nido. A romper el espejo de ti mismo, asido a la deriva que te mienta. Que nadie lo sabe y nada lo puede. No somos fénix, somos carne y hueso. Resuelta en lágrimas, cola de viento, mariposa cédica, solo tiempo, ilusiones, patoas, todo. Solo eso. Esto es dolor. Quien lo sintió, lo sabe.